No nos vamos a repoblar para repetir lo que había, nos vamos a repoblar las zonas abandonadas porque es el espacio que nos permite iniciar un mundo diferente, una reducción muy importante del consumo, una tendencia hacia la autosuficiencia, hacia la autonomía y precisamente la manifestación que hemos convocado y que vamos a celebrar hoy tiene dos motivos, mostrar nuestro desconcierto ante que la administración se atreva a meter en la cárcel a las personas que están trabajando en la zona y por otro lado también criticar toda una filosofía que tiene la administración respecto al medio rural, su receta contra la despoblación es la industria y el turismo. Pues en esta situación en la que estas personas han sido condenadas, porque esta es la base y lo más duro de todo, por un delito contra la ordenación del territorio, como si hubiesen sido unos especuladores urbanísticos que hubiesen querido construir unas grandes infraestructuras de vivienda para especular o para sacar un beneficio, un rédito económico. Sí, estamos condenadas, nos han llevado al final, la acusación de la audiencia provincial al final ha sido condenatoria, una criminalización, lo que quieren con nosotras, para que seamos ejemplo y que nadie más quiera volver al campo, al medio rural, a autogestionarse sus vidas. ¡Mir de 기�as화zón mi depolición! ¡Mir de 기�as화zón mi depolición! ¡Mir de 기�asyorзón mi depolición! ¡Mir de 기�asava H1fhzent vä'1f1h1h1! de detener y juzgar a ningún ser humano que luche porque su tierra, su pueblo y su agricultura y su vida la están destruyendo y el Estado central se olvide de los pueblos del resto de España. Venimos del calabacino de Huelva en Andalucía porque creemos totalmente en la causa de repoblar los pueblos porque creemos que es un abuso lo que está habiendo, de que se queden con todos los pueblos. En fin, la administración va a hacer sus cotitos de caza y no sé qué, estamos totalmente en contra y venimos a apoyar porque esta es nuestra causa también, que el mundo rural tiene que estar vivo, el sur de Andalucía, es una pena, es una pena, y a gente como nosotros que emprendemos proyectos estamos denunciados también legalmente, igual que ellos, por lo penal también. Dice de población, la población más joven de todas las sierras está en nuestro pueblo y que nuestro pueblo es vida, igual que este pueblo de Faragos es vida, que el campo es para que lo viva la gente que quiere vivir en él, en armonía, en paz y cuidándolo y en equilibrio. Un día en que todos, al levantar la vista, tenemos una tierra que ponga libertad. Yo vivo en Alcázar de San Juan, que es un pueblecito de Ciudad Real. Y que estáis en un colectivo también. Sí, ahí en Alcázar tenemos un colectivo que es un centro social ocupado autogestionado que se llama CSEO La Idea, como viene la pancarta. Llevamos un par de añitos y tenemos, estamos hoy aquí porque hemos tenido mucha colaboración con la gente de Fraguas. Hemos estado ayudándoles, ellos han ayudado a nosotros, hay un vínculo y hoy teníamos que estar aquí con ellos, para apoyarles a tope y visualizar su causa. Pues todas las que estamos aquí, somos vecinas de Fraguas, porque estamos despoblados, nos cuesta mucho mantenernos en nuestros pueblos y que venga gente, gente joven y gente con iniciativas y con buenas ideas y se les quiera echar, pues vamos, no tiene, hombre, tiene sentido porque vivimos en el mundo en el que vivimos y sabemos perfectamente que no quieren que eso sea un ejemplo, porque bueno, sería un ejemplo y un ejemplo muy positivo, claro. Al final, bueno, es lo que le estás diciendo a la gente, sal de la ciudad, vente a vivir al campo, autogestionate y nos lo vamos a pasar genial entre todos. Claro, para el sistema y para el capitalismo no me mola. ¡Acusación! ¡Prisión! ¡Solidaridad! 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 Gracias.